Estamos en el Colegio Técnico Profesional de Turrialba, donde se están inaugurando los módulos agroindustriales para carne y lácteos. Es un proyecto priorizado en el marco del Consejo de Desarrollo Territorial Rural, que lidera el INDER, quien ha invertido 221 millones de colones en estos módulos, por un total de 237 millones que se ha invertido en la obra, en la infraestructura. Es un proyecto tejiendo desarrollo que salió de las bases de la identificación, de la participación social y ciudadana, identificó muy claramente que la formación del talento humano para el cantón de Turrialba y Jiménez pasaba por la formación especializada en los productos que se elaboran aquí en la tierra.